Contigo quiero despertar, hacerlo de perfumar, ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí. Tú combina con el mar, ese bikini se ve fenomenal, no hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal a mí. Aceleras de mis latidos, es que me gusta todo de ti, de todas tus partes cual decido, es que me gusta todo de ti. Es que me gusta todo de ti, es que me gusta todo de ti, es que me gusta todo de ti. Mmmmm. 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 Mmmmm.